La selección española de rugby masculino se ha concentrado en Almería de cara a prepararse para el próximo Madrid Rupi Sevens y a los convocados habituales hay que sumar dos novedades principales, Emilian Cabal, zaguero de Lesa Belles y Ramón Fernández de Calella, apertura del Pozuelo. Los Leones completan así su quinta y última concentración bajo las órdenes de Pablo Feijó, que también ha contado en esta ocasión con otros cinco jugadores que todavía no han debutado con el primer equipo. Josep Serres, Manuel Moreno, Xavier Martín, Arad de Goicoechea y Antón Legor Burú. Y un antiguo conocido de los Leones, Igor Genua, pisa el césped de nuevo tras dos temporadas alejado de la competición al fichar por el Ordicia, equipo que cubre así la baja del canterano Alain Araña. Genua ha asegurado que no ha sido una decisión fácil, pero que se unirá al equipo vasco hasta el final de la temporada. Fue internacional con la selección desde 2013 y logró disputar como capitán del Seven los Juegos Olímpicos de Río 2016. El exjugador del Hernani espera poder debutar en la división de honor a comienzos de febrero. Y del pasado de la selección masculina nos trasladamos al presente y al futuro de la selección femenina. María Losada, jugadora del Majadahonda, nos ha contado en una entrevista realizada en HA10 cómo la grave lesión de rodilla que sufrió ha sido clave para trabajar su salud mental de cara a superar problemas como el trastorno de la conducta alimentaria que vivió y al que logró plantar cara con ayuda del rugby. La primera línea de la selección también ha hablado de cómo vivieron las leonas quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio y de la falta de recursos en la liga de rugby femenina. Y cuando me lesioné, pues ya lo cogí con actitud positiva. O sea, en el primer momento en el que supe que me había roto el cruzado, puede ser un poco extraño, pero yo siempre decía que me alegro de haberme lesionado porque voy a aprender muchísimo de ello. Y así fue. Aprendí mucho porque dediqué el tiempo de la lesión, más de seis meses y más con el confinamiento y demás, a trabajar todo el aspecto mental. Para ver la entrevista completa del Osada, puedes entrar en la sección de rugby de ha10.es. Tomás Carrió, jugador del Valladolid, ha confesado que pese al alto nivel del rugby español, este sigue siendo desconocido en lugares como Argentina, su país de origen, debido a la falta de información sobre la liga de rugby española con respecto a otras competiciones de más renombre. Carrió, que ya debutó en la división de honor de la mano del Valladolid en la temporada 2017-2018, ha regresado al mismo club este año con la idea de quedarse en el país y no descarta continuar ligado a este deporte como entrenador. No hay historia de rugby de acá en español, como diciendo, fue un mundial España pero no volvió a ir. Entonces el argentino que ve Nueva Zelanda, lo ve siempre en Sudáfrica, Francia, ir a Italia o ir a Inglaterra. Es la realidad. Y la verdad que acá hay un lugar para el argentino en general que está muy muy bueno. Para ver la entrevista completa del argentino puedes entrar en el canal de YouTube de Rugby en Español. Una semana más en HA10 nos colamos en primera línea para contarte las últimas novedades sobre el mundo del rugby, como la participación de los Leones en próximas competiciones, el regreso de Igor Genúa en la división de honor, la entrevista a María Lozada y las declaraciones de Tomás Carrió, jugador del Valladolid. Sin placajes, puedes entrar en HA10 Televisión en www.ha10tv.es